¿Tú lo puedes prender, por favor? Pero ya me llevé la computadora. Ah, ok. Ya quité la computadora. El otro medio. Sí, verdad. Para que se entero. Sí, es que tú no guste menos. Sí. Ah, pues está muy bien. Y es que, de hecho, este comité sí está viendo mucha gente de la hoja, pero no te lo digo, sí va a ver, no es así. No, no, no. Sí, inclusive yo. Aparte, a lo mejor traemos al diario. Entonces trabajamos 20 horas. Trabajamos dos semanas y vamos a estar en la tarde también aquí, trabajamos. Y luego los sábados trabajamos en las preparatorias y en las secundarias. Pero aquí el mismo comité de vecinos, los responsables, nos hacen contacto con ustedes y de ahí nos dicen. Porque cada quien tenemos un sector. Entonces, ya nosotros. ¿Tú no tienes un agente con ustedes? No, está, no me lo adapté. Está en un proceso todavía. Chivo, Ana. ¿A quién estuvimos? Pasamos un choc de vez. Encontré y me fui hasta allá con termina. Y al del rey dije, no, pues si no existe. Entonces yo le hablé a ella y me dijo, es 1512 hectáreas de ascentes. Pero ya le hablé a ella y le dije, no, no, si sí sé dónde es. Y no es tan difícil, es que sí. Voy a tomarla. Gracias.